Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Sí, realmente, realmente uno no se deja de aferrar a esto, que realmente nos gusta, por algo lo seguimos. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Qué opinión te merece? Como experiencia es muy lindo, o sea, uno no ha cortado nunca la relación de dirigir a chicos, por más que haya estado dirigiendo por ahí en categorías más altas, pero nos mantienen a gusto. Uno disfruta de esto, disfruta de poder experimentar con chicos que por ahí no tienen la posibilidad de jugar en clubes, que hagan una actividad y que no estén en la calle con todas las cosas malas que por ahí se pueden encontrar. Entonces, mediante el fútbol, ellos logran tener un esparcimiento de lo más sano. Bueno, comportamiento casi ejemplar, lo marcamos el otro día en una charla que teníamos con Marilina Grande, así, ¿no? Sí, sí, realmente, como experiencia uno viene prestando mucha atención en esos aspectos, el hecho de no tener quizás la disciplina que podés contar en un club, el hecho de que son chicos que están en un barrio, creo que los monitores y los delegados correspondientes que están llevando el tema de reclutar los chicos están haciendo un trabajo bárbaro porque incluso el torneo cuenta con una alternativa de un punto extra por no contar con amonestaciones o sanciones disciplinarias y realmente los chicos lo han entendido, pero lo más agradable es la cortesía, lo más agradable es el comportamiento de los padres, que muchas veces es un tema a prestar mucha atención porque por ahí somos todos pasionales y nos olvidamos de que los chicos están disfrutando de una actividad y por ahí nos dejamos llevar y creo que es agradable, es realmente lindo verlo. Te encantan los desafíos seguramente y viviendo esta nueva experiencia, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás, Juana? Sí, la verdad que es lindo, Sergio me habló y bueno, acá estamos dándole una mano y más para los chicos, ¿eh? ¿Cómo surge en vos la idea de querer aprender en esto, de insertarte en esto y ser árbitro? Teniendo en cuenta que todavía estás en actividad, digo, jugando al fútbol. Sí, bueno, yo cuando tengo el nene que juega acá en Unión, a veces los padres me hablaban para que yo dirija acá y bueno, y Sergio se enteró y bueno, me habló y bueno, qué sé yo, uno desde lo que sabe cuando jugaba al fútbol o lo que juega al fútbol, lo implementa acá dentro de la cancha, pero bueno, gracias a Dios, todo está saliendo bien. ¿Tu intención es seguir un poco la carrera dentro del referato? ¿Esto sería como una prueba piloto? No, Juana, no, no, yo solamente para darle una mano a Sergio y más para los chicos, más que nada, no, no, no tengo pensado eso. ¿Qué opinión te merece esto por parte de la municipalidad de juntar chicos que por ahí no tienen para hacer una actividad y meterlos acá dentro a jugar a la pelota? La verdad que es muy buena, porque es verdad, a veces cuesta mucho un club llevar a un chico a jugar, pero bueno, lo veo muy bien desde la parte de la municipalidad que le dé la oportunidad a chicos que no pueden hacer el deporte en un club y bueno, que lo hagan en su barrio, me parece una excelente idea. Contame quién sos, decime quién sos. A ir en paquero y... Tranquila, yo quiero que vos te pongas tranquila como cuando juegas a la pelota, porque te vi jugar a la pelota y jugás realmente muy bien. ¿Por qué elegiste jugar a la pelota y entre los varones? Porque los de la municipalidad fueron a avisar a todas las escuelas y a mí me gustó, me gustó. ¿Y por qué defensor? ¿Te puso el técnico ahí de defensora o vos dijiste no, yo quiero jugar a la defensora? Yo quiero jugar a la defensora. ¿Sí? ¿Para qué barrio jugás? Para el Sanco. Y contame, dentro de tu familia, ¿quién juega a la pelota? Mi papá. ¿Sí? ¿De qué juega tu papá? De delantero. ¿Para qué? ¿Jugá por reunión en su momento o no? No. ¿Y vos qué deporte haces, más allá de hacer fútbol? Digo, ¿hacés otro deporte en el colegio, por ejemplo? No, en el colegio no. ¿Y el fútbol te gusta, te llama la atención? Sí. ¿Y el torneo, qué te parece? ¿Te gusta jugar entre los varones o no te gusta? Sí, es divertido, entonces aprendemos más. ¿Sí? ¿Y qué se dicen habitualmente dentro de la cancha? ¿Se hablan con los varones? Por ejemplo, con el arquero. El arquero tuyo que vi que hoy estaba enojado, el arquero tuyo. ¿Se enoja el arquero de vez en cuando? Sí, se enoja, pero nos hablamos. ¿Y el resultado? Si se gana, se gana, si se empata, ¿está todo bien? No. ¿La cuestión es venir a divertirse o querer ganar? Divertirse y ganar las dos. Sí. ¿Y cuando se pierde como hoy, ¿se sufre mucho? Sí, sí. Más o menos. Airene, que sigas jugando, que sigas practicando y que sigas siendo tan lindo que jugar a la pelota con... En este caso con los varones, pero ¿te interesaría que en algún momento haya un torneo de nenas contra nenas? No, a mí me gusta con los varones. ¿Te gusta mezclarse con los varones? Sí. ¿Querés mandar un saludo a alguien mirando la cámara? ¿Alguien que te esté mirando? ¿Un saludo en especial? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá? Mi mamá, Luciana Romero y mi papá, Martín Vallejo. Grupo Meridiano. Te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta.